Y es mi socia también Ah mira, ya empezaría a los 13, fíjate Este, se llama Jimena Bringas Es como, hazte cuenta de su lanzamiento Ah, que padre Va a estar cantando con las hermanas montaneras Y es de las primeras veces que va a estar pisando un escenario Entonces va a estar muy padre y la verdad es que canta muy bonito De hecho se conocieron ellas, estuvieron Angélica Su última presentación en un escenario grande Fue en el Teatro de los Insurgentes Estuvo en ANI Entonces Angélica estuvo participando ahí Y ahí se conoció con Jimena Oye, si es presumida Oye, la mayoría de los de 13 cuando mucho te has pagado en el Festival del Día de las Madres A desafinar ahí junto con Cincuena Son los resultados de su trabajo y su talento El que sí van mil cientos de niños a hacer una audición Pero denles ese consejo Angélica que en un momento dado te sentió a ti No, pues que no se rindan porque es muy importante También el apoyo de sus papás Siempre nos han dicho que sin el apoyo de mis papás no podría estar aquí Y es muy importante eso Y pues que nunca se rindan Y algo que aprendí en mis clases de actuación Porque me encanta también la actuación Es que voy a ir a cientos de castings Y puedo estar en uno O sea, puedo ir a cien Y me puede contratar en uno O hasta en uno Y no me puede dejar eso afectar Y entonces eso es también otro consejo que le doy a todos los niños Que quieren estar en este medio Que es muy importante Ser positivo y seguir adelante Y que un cien nos o mil nos Que no te haga sentir mal Porque va a haber muchas más oportunidades No, pues muchas veces Oye, ¿cantabas algo en esta obra de teatro? Sí, tenía un solo A ver, ¿cómo era? A ver, ya tengo que parar ¿Me apartas el teléfono un poco? Ah, sí Gracias, para ver los mensajes A ver Ay, Dios mío A ver, veamos Ahí está, ahí está Es una escena Porque no sé algunos que conozcan la obra de Annie Es una obra musical de Broadway Entonces hay una parte Donde está un personaje que se llama Bird Hill Entonces ese personaje Pues está en una estación de radio y todo eso Y entonces pasan al orfanato Donde yo estoy con otras compañeras Y yo estoy de las pocas que tienen un solo Entonces Ven para aquí Cualquier buen, cualquier galán Se viste muy bien Pero siempre era mejor vestido al sonreír Para el hotel con un clavel Y un buen casimir Pero siempre era mejor vestido al sonreír Ahí va Ahí va Es enorme Y luego dices que estás estudiando también la actuación Sí No, no, no Y fue otra aventura en el teatro musical Porque yo no bailo O sea, yo la verdad no Pero fue muy interesante Porque, pues, aparte de que estuvo así súper divertido Me pusieron a bailar Me gusta mucho bailar Pero no tengo técnica O sea, no Ya está aprendiendo Estoy aprendiendo Pero ustedes me pongan una coreografía Y sí te la bailo Entonces, eso es lo que más me gustó No, es que estás logrando ser un artista completo Porque, digo, hay personas que cantan muy bien Y está excelente Que canses muy bien Pero si tú lo puedes complementar con cuatro o cinco áreas De la actuación Y teatro Y otras cosas Y hacer novelas Y cine Te recomiendo que tu carrera va, pero, hacia arriba Y felicidades Muchas gracias No, pero Sí, es más buena Ah, perdón, perdón ¿Cuál? Entonces, es lo que más me gustó del teatro musical Y luego, es las tres cosas que más me gustan Entonces, le estaba diciendo a mi mami el otro día Que, este Porque ya ves que la mayoría de los que me entrevistan Me dicen No, pues, ¿cómo te ves en diez años? Entonces, ahora que Ahora que estuve en Dani Le dije a mi mami ¿Sabes qué? Yo creo que Yo creo que si voy a hacer algo Yo, obviamente, quiero seguir con la música mexicana Que es lo que más amo en esta vida Pero también me gustaría tener una carrera en teatro musical Que fue lo que Algo que me gustó mucho Entonces, primeramente, Dios, yo no le voy a seguir en la música Oye, teatro musical Y hablas ¿Es tu lengua de natural inglés? ¿Si hablas muy bien inglés? Digo, porque Te veo haciendo casting en Nueva York La verdad es que ¿Qué? 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 me build up my acting career, which is where I was born in San Antonio, Texas, and I would like to give a shout out to my acting coach, John McAteer. I hope you're watching this, and thank you so much for having me, and I would just thank you, United States, for giving me a chance to show you in castings and singing, mostly in Texas, who really love the Mexican music, so thank you very much. Extraordinary. Y te prometo eso, porque hay varias actrices aquí en México, y cantantes, que aquí las ves a lo mejor en una novela. Aquí el teatro musical es poco visto, yo creo que una o dos horas al año, entonces vas a tener un ámbito de trabajo muy internacional, estoy seguro de eso. Señoras y señores, primeramente Dios, que se abran las puertas, y bueno, y pienso que el talento no está ... Lo que le aplica, les va a dar la pauta a que siga en esta carrera, que bueno, la llevamos, como he dicho, lento, pero seguro, porque, pues sí, yo creo que hay mucho talento, pero también es importante que le den la oportunidad a los jóvenes. Al final de cuentas, pues los empresarios, las televisoras, pues que sí le sigan dando apoyo a estos niños, porque pues son el futuro. Entonces, pues hay que, como te digo, yo en lo personal me siento orgulloso porque pues traigo una responsabilidad muy grande, el que le estoy dejando, me está siguiendo los pasos. Entonces, pues yo creo que, que ella debe de, pues de ver lo que he pasado, por eso siempre le reitero lo que yo viví, ¿no? Y lo que estás viviendo, porque también estás joven y también tienes mucha carrera por delante. Sí, bueno. La verdad es que, no sé cuántos años tengas, pero, pero... Me siento muy pobre. No, y lo proyectas, digo, la verdad es que, eh... hablas de una carrera con muchos años de trayectoria. 37 años. 37 años. Este, pero te prometo que por lo menos vienen otros 37 años. Esa es parte, precisamente, de el cuidarse, el hacer ejercicio, el mantenerse, porque al final de cuentas, este, porque ya me entré en la mía raya también haciendo ejercicio, porque también ahora que estuve, estaba subiendo, puse bien a gusto, este, subí de peso, pero bueno, esa es la solución haciendo que es disciplina de Dios. Entonces, este, te digo, es parte de la disciplina de uno y simplemente evitas en tu trabajo. Este, este, eso es parte, es un consejo que a todos los cantantes que me están viendo, el mejor remedio, el mejor, eh, la solución para un cantante, que se mantenga uno bien, que dure, cantando con lo que mi padre, yo, yo me le, yo ni a los colones le llegaba a 85 años mi papá, todavía cantaba más alto que yo. No, mi papá era excelente cantante, la verdad. Eh, pero finalmente, digo, la mejor medicina para uno es descansar bien, eh, y hacer ejercicio. Y no excesos. Y no excesos. No excesos ni de trabajo ni de eso. Ni de eso. Claro, sí, porque, porque fiesta todos los días hay. Sí, sí, sí. Entonces, este, es parte de, eh, no es, eh, no tiene nada malo brindar, el, el convivir un ratito y ahí lo vemos. Porque al final de cuentas, pues lamentablemente hay, ha habido compañeros que ya, ya no las han contado. Sí, sí. Este, que ya se nos fueron precisamente por los excesos, ¿no? Oye, Manuel, nomás nos, nos empezaste a platicar tu historia, pero nos dijiste cómo llegaste al Vargas por primera vez. A ver, cómo fue eso. Mira, precisamente, eh, 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 otra de las, de las aventuras que, 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 que me ha hecho llegar hasta aquí, precisamente el aventurarme, eh, el irme a los 12 años, Estados Unidos a los 12 años, solo. ¿Te fuiste a chambear? Me fui, me fui a chambear, este, no me preguntes cómo llegué, pero llegué allá, gracias a Dios. Este, sí le batallé, pero, pero, gracias a Dios, eh, nos fue muy bien, nos fue muy bien allá, eh, precisamente la partida de la música de Mariachi, nos abran puertas. Fuiste a trabajar de Mariachi, estabas subidos a los 12 años. A los 12 años, entonces. ¿Y por dónde cruzaste? Eh, por Tijuana. Estamos a Tijuana. Y cruzaste caminando, como muchos. Pues, caminando y nadando, y, pues, oye, pero, pero bien, este, eh, eh, finalmente, estamos contándonos, gracias a Dios, y, y yo creo que, te digo, en una, en una de las venidas a México. Sí. Pues, ya, este, fui a un cumpleaños de mi mamá, y, 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 pues, por ahí me, me escuché a algunos del Mariachi, le mando un saludo del Mariachi Nuevo Tamazula, eh, de Pequi, que ellos, eh, ellos fueron parte de, 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 de que me recomendaran al Mariachi Vargas, porque Es donde, así没 ここ clases, ¡p fantástico! Gracias.